Comenzamos ahora, si esta segunda parte de Hecha Mendoza con lo prometido Empresa Alta Confianza con sede en la ciudad de Mendoza, dedicada a la limpieza de hogares, el sector industrial, clínicas y también finalización de obra. Mira. La empresa se llama Limpieza Alta Confianza. El suro nuestro es limpiar oficinas, tenemos clínicas, farmacias y finales de obras. Cubre todo lo que es limpieza en general la empresa. En cuanto a lo que es finales de obra, no hay muebles, solamente placares. Y nosotros ahí entramos, que somos los últimos que ingresamos, limpiamos todo lo que son los pisos, placar, algunos que otros muebles de cocina, o sea que estén puestos en el lugar, limpiamos lo que son los pisos, ventanales, marco y todo lo que es vidrio. Después tenemos otro servicio, que es el Limpieza Profunda, que ya está viviendo la gente y por ahí hay limpieza que no la hace el cliente. Como correr la heladera, limpiar debajo de la heladera, la cocina, debajo de los muebles de cocina, correr los sillones, lavar lo que son los sillones, almohadones, camas, lo que es la cama, todo lo que es colchón, lo que son dormitorio y pasillo, lo que es alfombra, todo eso lo hacemos nosotros. Llevamos las máquinas y lavamos todo a profundidad. Tenemos mucha experiencia en eso, lo que es clínicas y farmacias, una cadena de farmacias muy conocida y una clínica conocida. Bueno, ellos nos contratan el servicio y tenemos la posibilidad de ofrecerle dos distintos servicios, uno con material y el otro sin material. Incluye todo lo que es material, incluye una mopa, rejilla y todos los líquidos que corresponden al lugar. Un supervisor va y dice, bueno, acá ya hace falta esto, blen, desodorante de piso, lavandina, desinfectante. Nos dedicamos a poner personal en lo que son los edificios, consorcios, que le llaman. Nosotros en esos casos mandamos a alguien, va un supervisor, ve el lugar, los edificios se limpian todo lo que es área pública. Lo que son pasillos, terrazas, zoom, cocheras, veredas, si tienen vidrio al frente, todo eso, todo lo que es área pública, nosotros lo limpiamos. El cliente o el administrador nos dice si lo quiere con material o sin material. Eso lo maneja el cliente y la cantidad de horas igual. El cliente nos dice si necesita dos horas, son dos horas, si necesita cinco horas, son cinco horas. Y los días por semana también lo maneja el cliente. Pueden ser dos, tres, los cinco días de la semana o seis días de la semana, no habría problema. Tenemos las máquinas que corresponden para lavar, encerar, todo tipo de piso. Sí, nosotros en el momento que tomamos el servicio, va un supervisor al lugar, al cliente, y para ver los materiales correspondientes, para no dañar ningún mueble. En caso, no todos los muebles se pueden limpiar con un producto, y hay muebles que son con productos especiales. Nosotros trabajamos con productos de muy buena calidad. Nosotros nos dedicamos a lo que es limpieza de vidrios y todo lo que es cartelería. El personal tiene todos los elementos correspondientes para hacer esos trabajos, como extensible, plumas, que son las que utilizamos para lavar tanto lo que es vidrio y carteles.